Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Celebra su boda con COVID-19, muere días después y deja a 95 invitados infectados. Desde comienzos del año, el mundo entero se sumió en la lucha contra el coronavirus. Los especialistas han recomendado una y otra vez la cuarentena y el aislamiento social como las mejores medidas para mantener bajo control la curva de contagios. Sin embargo, muchas personas se niegan a acatar estas normas. Ya se han confirmado más de 11 millones de casos positivos de coronavirus en todo el mundo. Una familia en la India celebró una boda a pesar de que el novio estaba mostrando síntomas relacionando con el coronavirus. El joven trabajaba como ingeniero de software, y le dijo a su familia que sentía algo de fiebre y debilidad. El novio tenía 30 años de edad. El novio estaba dispuesto a suspender la boda pero sus padres estaban decididos a realizar el gran evento, y le dijeron que simplemente tomara un poco de paracetamol y continuara con los preparativos. El novio insistió en cambiar la fecha. Los padres le dieron medicamentos y lo convencieron de seguir adelante, aseguró un conocido de la familia cuyo nombre no se ha revelado. Unos días después, el joven perdió la vida. Como es de esperar, la principal sospecha era que podía tratarse de un caso de coronavirus. Sin embargo, no se realizaron pruebas y la familia asegura que sufrió un infarto. De todas maneras, las autoridades procedieron a contactar a todos los invitados de la boda. Cerca de 300 personas asistieron a la boda. Hasta los momentos hay 95 invitados que han dado positivo para coronavirus. El peligro de contagio no solo está en las personas que asistieron a la boda, sino también en todos aquellos que después interactúen con los invitados. La familia del novio tomó la decisión de salir de la ciudad por miedo a que los vecinos tomaran represalias en su contra. El padre del novio es maestro en una escuela e invitó a muchos de sus colegas. Las autoridades todavía están realizando investigaciones. Sin embargo, la familia del novio procedió a cremar el cuerpo muy rápido de manera que ahora es imposible realizarle una prueba de coronavirus. La novia dio negativo para la prueba de COVID-19. Esperamos que se llegue al fondo del asunto, y que este lamentable caso se convierta en un claro ejemplo de lo que no debemos hacer. Estamos viviendo momentos muy difíciles y todos debemos ayudar. No dudes en dar a conocer este caso para ayudar a crear conciencia. Comparte. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.